¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo muy gratis. Cuando abuses sexualmente de la mujer y transsexual, la pena mínima ... es de 25 años. Pero cuando abusa a una mujer brindana, la pena mínima sería de 35 años. Entonces... ¿Y por qué esa distinción? ¿No debería haber esa distinción? Es que me ponen a todo tipo de desastres para conducir a la gente para la medicina, obtener una de tres años más genética. ¿Pero por el hecho de...? Sí, es la persona misma, es la persona, es la persona, es la persona, es la persona, es la persona. Entonces, la gente nos... o sea, entonces, nosotros no podemos celebrar menos. Pero aquí, en la distancia, quitaron las penas, no va a haber cárcel. No, absolutamente.ability center. Cuántos todos pueden vivir. De hecho punto, apenas con la externallyốn más genética y이랑, Que bueno, siempre es algo quegradó muy ag geographical- Льven,bullet, el b观 tap, Operator, de 40,5 centígridos. Pero, por ejemplo, las tinas tienen sus задач, Ellos se deben acabar mementando en bastante poquito drsack, Ustedes tienen puntos que no tienen un problema, Seguir haciendo De acuerdo a lo que estamos hablando de la ley Nomás decían como que Si ya era una cliente el saber que estaba así Nomás como tal Siendo de verdad el cliente Sí, aparte Qué malo Qué malo Qué malo Quítate Le cortó El AFA De tu derecha De tu derecha Dos pasitos desde tu derecha Otra más No pasa nada, no estamos grabando Al contrario Se sube Ok, preparado Listo Ah, ¿Persona? ¿Se apagó? Ah, yo la apague No me asustes ¿Se apagó? Me dijiste que sí Que sí duraba la vaca Dijiste que sí duraba la vaca Ah, sí dura Ah, sí dura Ah, pero le puedes clapear o hacerle Pues a mí me gusta como se ve otra Pero es un poco más de pecho Este, de tu pecho nada más Ok, yo caballo y jinx Ok, yo caballo y jinx No te jes Gracias.